hola bienvenidos una semana más a descubriendo libros con jose cruz yo soy jose cruz y está este lunes ya si hoy ya toca book tag bueno tengo una lista con bastante book tag los que me han nominado pero lo voy a hacer un poco en orden de los que menos ítems tienen a los que más porque luego ya cuando tenga vacaciones ya tendré tiempo para hacer los ítems los book tag con más ítems así que bueno vamos a empezar por uno muy divertido y muy original que han creado un canal argentino que se llama el castillo de los libros y creado por el franco y sabri y aquí he sido nominado por ángel de el último libro de robinson crusoe así que agradecer a estos dos canales el castillo de los libros por haber creado este estupendo book tag y ángel de el último libro de robinson crusoe por haberme nominado bueno pues este book tag como os digo es un poco parecido al que creo ya ángel sobre los beat es decir cogen como excusa pues el tema de la música para bueno para sacar de ahí para extraer unos ítem unas premisas con algunas preguntas relacionadas con la literatura y el caso en el caso de de rolinga rolinga pues bueno es una es una expresión que han creado franco y sabri pues para para introducir una serie de grupos de rock que a ellos les gustan de allí de su país de argentina y qué bueno que encabezan cada una de estas premisas también vi el el book tag realizado por ángel que también estuvo súper divertido y muy chulo y bueno y como ángel sí que ha utilizado muchos de los grupos que me gustan a mí de de rock pues entonces he cambiado por supuesto para no repetir los mismos grupos y me he ido a los grupos de rock y de pop que a mí pues bueno me gustaba mucho en mi época adolescente de los 80 en los 80 sabéis que bueno estaba la movida madrileña habían varios focos de música muy novedosa estaba tecno estaba el punto estaba el rock estaba él el rock radical vasco estaba en la música un poco de fusión que se hacía en andalucía es decir había varios focos muy interesantes sabían a mí había uno de esos focos que más me gustaban que era el de galicia en galicia había un grupo muy buenos y qué bueno de ribos arias siniestro total en fin había unos grupos que a mí me encantaban ya os digo la movida madrileña pues fue a finales de 79 me parece que fue 79 80 a finales de los 70 hasta pues bueno hasta casi ya casi hasta el 86 más o menos que fue ya cuando empezó lo de la reforma laboral y a partir de ese momento ya todos en la movida cultural se fue abajo y ya pues bueno quedaron algunos grupos funcionando alrededor de sellos como otro que bueno que reunían un poco lo que quedaba de la movida madrileña pero además de forma ya un poco más con discográficas más comerciales pero bueno lo que fue la primera movida es decir el primer movimiento del 79 hasta el 86 ese primer movimiento fue un boom de música un boom de grupos muy diferentes y todos ya os digo aunque el epicentro estaba en el madrid pero surgían de todos los rincones de españa y había un grupo bueno verdaderamente sorprendentes porque cuando la cultura surge de abajo hacia arriba la variedad y el color y la diversidad es el bestial ahora no ahora ya se producen arriba los grupos y de arriba se imponen hacia abajo no pero antes sí que en esos en esos en esos años en esos siete años más o menos de movida en ese momento sí que fluía todo de abajo hacia arriba y la verdad es que fue un boom musical no voy a entrar ya en temas luego de temas sociales o políticos que habían por ahí detrás pero limitándome sólo al tema de la música ya os digo que fue una infancia que yo perdón una adolescencia que yo disfruté pues bueno que estaba todo el día en la radio que no eran las radio fórmulas como hoy las entendemos sino que era eran todos los grupos nuevos que salían y cualquier grupito por aunque sonará un poco regular lo podías escuchar en sus conciertos enteros en radio 3 pop que se llamaba entonces en la cadena de radio pública y bueno y ahí surgía una avalancha de grupos asombrosos bueno pues vamos a empezar ya con él con él gusta y vamos a empezar con el primer ítem en el que nos pide franco y sabri nos pide el libro de una vieja escritora bueno para este ítem he traído al grupo triana en triana es uno de esos grupos que os dijo que os digo que mezclaban que fusionaban el el flamenco con el rock y bueno y fueron prácticamente los pioneros que luego sucedieron pues el mago de hoz o por ejemplo medina zara en fin e incluso este grupo tan bueno que dijo que trajo también ángel en su en su book tag el de motoreta derby y motoreta estos son muy buenos también también me recuerdan mucho a ese a esa fusión de flamenco con rock y que normalmente tiene una calidad musical impresionante a esto hay que añadir a esta música original y de fusión hay que añadir la voz de la rosa el cantante que falleció tristemente en un accidente de tráfico y que bueno era tener una voz preciosa maravillosa y a mí me recordaba había y una influencia de los doors de de bueno de música flamenca había una mezcla de música la gracia triana que creo que después no se ha vuelto a conseguir un tipo de música de ese tipo es decir era un como una fusión más bien como rock sinfónico pero mezclado ahí con eso con flamenco con rock o sea era un grupo que creo que hoy en día lo escuchamos y sigue siendo el triana no se le podría colocar dentro de ningún género musical no así que va bueno ya os digo para empezar con este ítem me parece que me va a enrollar porque con la música es mi debilidad después de la literatura así que la vamos a liar pero bueno el grupo gol triana para este primer ítem el libro de una vieja escritora y para esto os traigo os iba a traer aurora venturini esta mujer que escribió obras tan maravillosas en su en el invierno de su vida pero os voy a os voy a como ya os la he traído varias veces voy a hablaros de el club del crimen de los jueves que es un club que se reúnen los jueves en una residencia de ancianos en inglaterra para descubrir crímenes es decir para investigar crímenes y son todos ancianos entonces lo bueno digo para este ítem me recordó a este bueno os dejaré por ahí las portaditas lo tengo aquí arriba lo tengo aquí pero pero prefiero poneros las prefiero poneros las portadas porque así vamos un poco más rápido porque si no luego me cuesta ya saben mucho meter por él los libros así que os voy poniendo por ahí las portaditas así vamos mucho más ágil bueno vamos con el segundo ítem que sería libro o cuento con animales y bueno aquí he puesto como un grupo siniestro total este grupo que os digo que fue uno de los que más me gustó de jovencillo tenía yo 15 16 años y bueno y venían de vigo de vigo que entonces era una ciudad muy industrial de allí de galicia y bueno empezaron haciendo punto luego ya cambiaron a pop pero siempre eran muy provocativos muy provocadores muy a mí me gustaban mucho sus letras porque eran muy divertidas te rayan mucho metían algo de crítica pero era desde un punto de vista más irónico entonces era era un grupo muy yo digo que de un disco a otro que cambiaban totalmente los ritmos cambiaban las letras cambiaban pero en fin era muy 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 divertido y era muchísimo mejor a mí me gustaba mucho más que los que luego fueron los toreros muertos que también era un grupo así muy divertido pero creo que siniestro total fue la vamos fue la caña y además cuando salieron es que yo me acuerdo los primeros vídeos que vi de ellos tocaban fatal eran más malos que aquí pero es que no podías parar de bailar eran eran súper divertidos y luego ya sí se ve que ya aprendieron y en el segundo disco ya o el tercero ya sonaban aquellos que era una maravilla cuando se come aquí era un uno de esos discos que para mí bueno yo primero conseguí un single que se llamaba tenía por una cara me pica un huevo y por la otra no me acuerdo cómo se llamaba que era también muy irreverente y fue un single que sacaron y yo se lo tenía ya rayado te dan todas las vueltas pero luego ya sacaron este sacaron el de cuando se come aquí que fue su primer lp me parece y bueno ahí está queda como los hermanos d'arton pero con los con los músicos con los componentes del grupo y por todas las canciones eran verdaderamente eran unas joyas y era pues claro era algo que jamás habíamos escuchado menos en nuestro idioma entonces claro estábamos súper súper emocionados con aquel grupo bueno pues libro o cuento con animales os voy a traer dos que uno es fue el de stefan sveig y el otro es lauri de stephen king los dos en los dos es un perro el protagonista el de fue él no lo puntúe demasiado bien quizás sea uno de los relatos que menos me guste de stefan sveig porque este barfón sabe que mínimo siempre doy cuatro pero este es el único que al al que le ha dado un tres por lo tanto pues bueno lo dejé ahí un poquillo o justito y lauri fue un pequeño relato digital que regaló a la gente stefan sveig y qué bueno que podéis encontrar por las redes de forma gratuita y que a mí me gustó mucho ese sí que creo que lo punto con un 4 y bueno vamos a continuar con el tercer ítem que sería un libro de villanos aquí el grupo que elegido es corta tú y corta tú era un grupo de punk y de ska del país vasco y qué bueno que también hablaba mucho entonces de las luchas en nicaragua y todo esto en nicaragua sandilista y bueno eran también letras muy combativas y mezclaban la música en vasco en su idioma con el castellano que era un poco diferente porque normalmente los grupos vascos solamente cantaban en vasco entonces esto sí que ya abrían un poco a los dos idiomas y el descubrir esas canciones esos ritmos tan acelerados están también eran muy flojos es decir los primeros discos de corta tú yo los escuché digo si parece que estén grabados en un local ahí con un micro ahí al aire pero luego ya empezaron a mejorar el sonido y bueno luego uno de sus componentes fermín muguruza ha terminado siendo pues uno de los mayores productores de música rock y de muchos tipos de técnico de de power metal de todos los géneros en el país vasco con un estudio que tiene allí porque que aprueba ha producido muchos muchos grupos buenos a partir de los 90 bueno pues para esta premisa un libro de villanos he traído a las poseídas de este ford que bueno que recordáis que era un libro en el que los hombres son un poco sospechosos y utilizan a las mujeres o las intentan controlar para que bueno para que hagan su cometido como amas de casa y no opinen no hablen no se organicen no salgan a la calle no en fin que sean las amas de casa perfectas y se olviden de que tienen un futuro laboral o que o tienen algunos sueños etcétera decir que es un las típicas tramas psicológicas en las que se introducía ir a levin y que era muy 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 oscuro todo no muy y ahí pues bueno aquí los villanos que es como una pequeña urbanización una pequeña ciudad ahí los hombres se ve que hacen sus reuniones por las noches y organizan y hacen una serie de cosas para mantener a raya a las mujeres no así que bueno me parece un libro de villanos terrorífico en el cuarto encontraríamos otra premisa el libro o cuento alucinógeno aquí sí que os traigo ya como un grupo de ribosarias de ribosarias era un grupo también gallego pero que esta diferencia de siniestro total utilizaba más la tecnología era de los primeros además a principios de los 80 los los sintetizadores y todo esto eran muy muy primitivos entonces los sonidos que les sacaban con incluso con arreglando ellos preparando los aparatos para que sonaran distintos me parece bueno si escucháis a de ribosarias vais a ver que que avanzados a su época estaban y como bueno te metías en ese mundo en el que imaginaba es igual que estaba sumergido en las profundidades del mar como en el espacio es decir era una música muy ambiental muy además era muy nostálgica muy seria me recordaba mucho a la décima víctima ahora la cosa llamaba décima víctima me parece que se llama un grupo también creo que ese era madrileño y también hace una música los sonidos que se acaba de y bobasarias lo sacaba décima víctima con las guitarras con ecos pero también era muy ambiental y muy y a mí ese grupo me gustaba mucho era fue más un grupo de culto no se ha dado mucho bombo no ha sido muy famoso pero sí que es verdad que a mí me dejó una huella especial en un grupo muy serio para la época tan loca que tuvieron que vivir bueno pues en esta en este el libro o cuento alucinógeno alucinógeno os traigo a ponzoña perdona que está aquí en marcha que que la da oleada o un ataque que pasa ya ya da un ataque epiléptico ya está ahí contento nada pues ya está ahí hacer kung fu venga todo quieto bueno pues aquí os traigo ponzoña que es una pequeña novela de terror en la que bueno un matrimonio una pareja de protagonistas están con las drogas y eso entonces llega un momento ella está embarazada y llega un momento en el que no sabe lo que es real de lo que no es porque el chico se tiene que ir por ahí a buscarse la vida y ella se queda en un pisito todo muy sucio y muy y entonces pues ella lo achaca a la revolución hormonal de las embarazadas pero parece ser que en la casa ocurren cosas y no es a causa de las drogas en esa causa de las hormonas vamos así que bueno esa ensoñación y esas esas apariciones y cosas que ocurren que nunca se sabe si es imaginado o real muy bueno ese sería en mi cuento o mi libro alucinógeno en el quinto puesto os traigo para un libro independiente os traigo un grupo que también fue mitológico en aquella época era parálisis permanente parálisis permanente de ahí salió luego anacurra creo que también estuvo alaska los de alaska y pegamoides surgieron de irán cada uno de esos componentes y luego formó sus propios grupos entonces pues bueno fue un grupo también muy mitológico no en la época de la movida y también el chico el cantante falleció muy joven y bueno para el libro independiente os traigo agujeros de sol en agujeros de sol es un libro que es de terror pero también te incluye el tema de la de los robos de niños en la época de la época de la época de la en el franquismo en el franquismo pues bueno siempre que ha habido una dictadura de este tipo de un golpe de estado como el que hubo aquí y los ricos se hacen con el poder pues bueno en los los ricos que no podían tener hijos pues le quitaban los niños a los a los a las familias de los republicanos que bueno que estaban todas destruidas los maridos habían muerto se habían ido a a francia o a luchar en en las montañas entonces pues les quitaban los niños y cómo lo hacían etcétera decir es un es a la vez un libro de terror y también a la vez es un libro de crítica histórica y política muy muy cruel bueno en nieves moríes que es la escritora de este libro que publicó en la editorial dilatando mentes es una escritora que escriben muy bien yo ya os digo yo ahora mismo estoy en un momento en el que intento no leer muchas cosas de ella porque me da un poco de eso te deja un mal cuerpo aunque para qué pero sí que tengo que reconocer que la pluma de esta autora es es exquisita y que creo que aunque esté ahora mismo en un círculo un poco muy independiente de la literatura creo que con el tiempo deberían pues bueno de darle la importancia y la 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 repercusión que se merece bueno en el sexto ítem tenemos un libro para leer en voz alta bueno para esto he metido a leños leños sabéis que también fue un grupo icónico en al principio de los 80 y que bueno fue un grupo que también sacó muy pocos discos 45 fueron pocos pero bueno la verdad es que el primer disco que me gustaría escuchar es porque no es nada ha conocido siempre era más conocido el tema madera en directo todo eso pero el primero de castigo eso era una mezcla de rock sinfónica si os gusta extremo duro ya con castigo fue el primer un grupo leño que hizo canciones que duraban pues creo que la canción está de castigo creo que era la mitad de una cara es decir que de estas canciones largas que hoy sería imposible o impensable que la discográfica te permitan hacer una canción de más de tres minutos pero entonces podrían hacer que canciones con cambios de ritmo en fin de rock sinfónico tipo ras el tipo extremo duro con con esto con por ejemplo con los discos estos como como se llama los dos discos que sacó extremo duro quedan todo era una canción se iba empalmando no me acuerdo ahora mismo luego os pondré las portadas por ahí pues bueno este grupo leño fue el pionero en eso aquí en españa y ya os digo que tocaban muy bien eran muy serios y ahí fue donde también nació rosendo decir que rosendo era cantante de leño pero ya os digo que la primera formación las primeras canciones de leño para mí eran se han quedado siempre para para siempre en mi memoria cultural y bueno el libro para leer en voz alta entre cielo y tierra entre cielo y tierra que sabéis que es el primero de una trilogía la trilogía de el muchacho y que para mí es prosa poética es una maravilla que podéis leerle a vuestras parejas a vuestros hijos en familia podéis leerlo en voz alta en una noche acogedora porque creo que es poesía pura y es una verdadera maravilla así que pues bueno este hombre también premiado un gran escritor islandés pues bueno esta ya os digo que es la primera de una trilogía que yo me bebí no pude parar de leer y tuve que seguir leyendo leyendo hasta que me la terminé en menos de un mes me había leído los tres libros y qué bueno que creo que es un libro muy adecuado para esta premisa en séptimo lugar y ya la penúltima premisa libro para leer en una plaza bueno el libro para leer en una plaza yo he puesto a un grupo que también me gustó mucho y que me ha recordado mucho a esos grupos que han sido siempre radio futura estoy hablando de radio futura es uno de esos grupos que siempre los asocio a tocar en plazas es decir la gente muy cercana en santiago auxerón que es el cantante cuando salió en ese el grupo era uno de los que más giras hacían eran también una música muy terminada muy bien hecha a ella sí que introducían sintetizadores pero te cambiamos muchos géneros también entre canción y canción y a un grupo que ya os digo que siempre lo he recordado como de esos que se lo han trabajado que sólo serán surra que no solamente tocaban en grandes estadios o en grandes plazas en plazas de toros sino que también tocaban en las plásticas de los pueblos y donde y donde fuera y siempre con una calidad de música y luego una personalidad que tenían que eran gente muy sana muy sana y muy abierta y siempre estaban pues eso es accesible a los medios de comunicación o a estar a colaborar y participar en festivales de rock de esa época bueno pues un libro para leer en una plaza contra el fascismo de humberto eco pues bueno hoy en día vivimos una época de vuelta atrás de los valores y de avance del fascismo muy preocupante a nivel mundial en que creo que todo está muy organizado desde arriba desde los grandes poderes porque está surgiendo a la vez tanto el tram como en hungría en polonia en la mitad de europa y ahora quiere también aquí meterse aquí en entonces pues bueno creo que hoy en día es obligado y es necesario pues bueno para leer un libro en una plaza para que la gente sepa lo que se avecina pues leer cosas así como como este precioso y breve ensayo de un humberto eco aquel doctor en literatura y gran escritor italiano que se llama contra el fascismo y por último y octavo y te tendríamos un plato fuerte en un plato fuerte he traído un grupo poco conocido también pero que a mí me gustó el de el coche de la plaza me parece que se llamaba su gran éxito y hablo de pvp un grupo ya os digo de pop madrileño no muy conocido y que a mí también me dejó huella es decir un grupo muy sencillo pero con una música muy impactante que a mí me gustó bastante bastante y para este plato fuerte os traigo déjame entrar es el gran éxito del vampirismo que creo que para mí es uno de los mejores libros de vampiros que se ha escrito en la historia y bueno qué mejor para ti para terminar este book tag con un plato fuerte con este mega top de libros de vampiros que es déjame entrar así que bueno ya ha terminado el book tag pero no se me haya hecho demasiado largo porque cuando yo me enrollo con la música y con la literatura pues no puede ocurrir cualquier cosa si mezclas la gasolina con la pólvora pues bueno puede ocurrir cualquier cosa y me enrollo con una persiana pero bueno espero que os haya gustado este book tag y de nuevo agradecer a estos chicos a franco y a sabri del canal del castillo de los libros y por crear este book tag tan estupendísimo que mezcla la música os por supuesto os invito a que visitéis su canal y que os suscribáis a él y que veáis este mismo book tag en su en su canal veréis como son grupos diferentes con otras con otras libros presupuestos diferentes y también pues eso también agradecer a ángel que también podéis visitar su canal para ver cuáles fueron sus respuestas y los grupos que había elegido él en su en su canal el último libro de robinson cruzóe y nada y también ya por supuesto dar una gracias a todos vosotros suscriptores y lectores por visitarme una semana más y os deseo una semana maravillosa de lecturas estupendas y ya pues eso preparando las lecturas para el verano que está ahí al lado aquí hace un calor ya impresionante así que pues nada muchas gracias de verdad por estar ahí y por visitarme una semana más y hasta la semana que viene en lectores un abrazo